Hablando parte de esto que muchas veces la gente habla de que la música clásica, el baileo de más es para un elite y no, como bien decía Marcelo en el entreacto para hablar en términos teatrales, es relájate y goza. Un día subo a un taxi en plena época de Amadeus y oigo música clásica, me asumo así, y veo que tenía la frecuencia de la radio. Le digo, ¿usted escucha siempre esta radio? Tratando de cambiar un poquito el tono de voz como para que... ¿Te escucha siempre esta radio? Y entonces me dice, y ando por varias, dice, pero a cierta altura de la tarde yo ya pongo esta. ¿Sabes qué? Hablando por todas, pero cuando yo ya no puedo más, subo a lo viro, pongo Amadeu. Fíjate vos, el hombre no pronunciaba una sola S después de cada palabra, pero escuchaba música clásica. Y termina diciendo, y le confieso algo caballero, yo de música clásica no entiendo nada. Digo, pero ¿le gusta? Ah, me encanta. Y yo le digo, ¿y por qué hay que entenderla? Y me dice, porque la gente que sabe de música clásica dice que hay que ser entendido. Y le digo, ¿a usted le gusta el bolero? Ah, me encanta. ¿Y qué sabe de bolero? No, le puedo decir que me gusta. Y bueno, le digo justamente, usted me dirá si le gusta Luis Miguel, María Marta Serralima o Armando Manzanero. Pero no hay que entender. Es como la pintura, como estos cuadros que tienes acá. Uno los mira, le llenan el espíritu o no, los colgaría en su casa o no, los goza o no. Y con la música pasa lo mismo. Y a lo mejor con el tiempo aprende. El vino tinto. Los especialistas dicen, esto tiene notas de no sé cuánto, taninos de qué sé yo. Y yo, qué rico, ¿cómo se llama? Malbec de tal marca. Voy al almacén y me lo compro. ¿No es cierto? Así es. Estaba pensando, qué largo que fue tu viaje con esta exista, con toda esta conversación. Sí. Viste que además... Fue un largo trayecto. Exactamente. Un pequeño cuento. Pero lindo cuento, lindo, lindo, vale. Como dicen los españoles, vale, vale.